No puedo, yo quiero, les amo, a los dos, dos, tres, sí En una mañana con mucho sol, viene una morena buscando amor Estoy enamorado y no sé qué hacer, ¿qué hago señores si ya tengo amor? No puedo, yo quiero, les amo, a los dos, dos, tres, sí Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, la extraño en la noche a la otra en el día Oh, por las dos mi corazón palpita Oh, qué voy a hacer No puedo, yo quiero, les amo, a los dos No puedo, yo quiero, les amo, a los dos No puedo, yo quiero, les amo, a los dos ¿Qué difícil es esto del amor? Heredar a dos mujeres es mi obsesión No quiero lastimar mi corazón ¿Qué hago señores si las amo a las dos? No puedo, yo quiero, les amo, a los dos No puedo, yo quiero, les amo, a los dos Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, la extraño en la noche a la otra en el día Oh, por las dos mi corazón palpita Oh, qué voy a hacer No puedo, yo quiero, les amo, a los dos No puedo, yo quiero, les amo, a los dos No puedo, les amo, les amo, a los dos Chau, Chau Chau, Chau 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 ¡Gracias!